Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo y os traigo mi top 6 de los fichajes más importantes en este mercado invernal. Empezamos por Álvaro Morata, el jugador madrileño de la cantera del Atlético de Madrid. Lo ha fichado recientemente el Atlético de Madrid, de momento en calidad decidido, pero casi todos sabemos que en el mes de julio ejercerá la opción de compra que tiene sobre el jugador de la cantera blanca. Y es que, como bien hemos dicho, es de la cantera del Madrid y ficha por el eterno rival en la capital, porque el Atlético de Madrid ha jugado en la Juve y en el Chelsea, y esta temporada contaba con pocos minutos en el equipo blue, así que ha decidido ir al colchonero, al equipo colchonero. Ahora, Gonzalo Higuaín, como veis en imágenes. El jugador que estaba cedido por parte de la Juve al Milan, deja el equipo rossonero para ir al equipo blue de Inglaterra, al Chelsea, al equipo del que ha salido Alvaro Morata. Y es que, como bien decían en el Chelsea, si Álvaro Morata se iba, necesitaban un delantero, y uno de ellos era Gonzalo Higuaín. Un delantero que se dio a conocer en el River Plate, del River Plate dio al salto al Real Madrid en Europa, donde Napoli, y del Napoli a la Juve, y de la Juve al Milan. La verdad es que es un delantero que me gusta mucho, a ver qué tal lo hace en el Chelsea. Y a continuación, seguimos con Pulisic. También otro fichaje del equipo londinense, y es que el jugador alemán va a jugar a partir de plano, en el equipo londinense, va a estar cedido, o va a acabar lo que queda de temporada, en Borussia Dortmund. Quería decir, el jugador estadiense, perdón por este pequeño gata. Así que bueno, a ver qué tal le va al Christian Pulisic, que puede jugar tanto como de centrocampista o rusolateral. Es muy buen fichaje, y yo creo que lo puede hacer bastante bien. Continuamos ahora con el fichaje de Seix Fàbregas, que deja la disciplina blue, y va a coque entrenaba su buen amigo Thierry Henry, un jugador que salió de la cantera del FC Barcelona para irse al Arsenal de Arsene Wenger. De ahí volvió al Barcelona, y de Barcelona se fue al Chelsea. Y ahora viene al Mónaco, para lo que queda temporada en principio, y a ver si sigue, y si sigue es Juan. Así que muchísima suerte al bueno de Fàbregas. Espero que le vaya bien, y que logre ese reto tan difícil, que es la permanencia del equipo monegasco en la primera edición francesa. Y ahora saltamos al FC Barcelona, y es que el FC Barcelona hacía oficial la cesión de Kevin Prince-Bowateng, para lo que queda de temporada, un jugador que puede jugar en el centrocampo o delantero. Viene cedido de la Unión Esportiva Sanzuolo Calcio, el jugador ganés, con acciones también alemanas, y viene para dar algo de descanso a Luis Suárez tras la lesión de Dembélé. La verdad es que es un futbolista que puede aportar cosas, lo puede hacer bastante bien, y yo creo que puede darle bastante juego ahora al FC Barcelona, a la hora de rotar a los que tiene ahí arriba. Y ya, para acabar con estos dos últimos jugadores que quedan, empezamos con Gese, el jugador canario, que viene otra vez a la Liga Española, tras su paso por el Real Madrid-Castilla y por el Real Madrid, se fue al PSG, no tuvo muchos minutos, se fue cedido a Las Palmas, de Las Palmas se fue al Stock City, y ahora del Stock City viene al Betis. A ver si vuelve a ser el Gese que nos gustó tanto, le deseo muchísima suerte y un Betis que, ojo, lo que tiene arriba ya es bastante bueno. Y ahora continuamos con Pavard, Benjamin Pavard, el jugador francés, que puede jugar de defensa central o de lateral, lo ficha el Bayern de Múnich para la próxima temporada, el jugador que proviene del Stuttgart, acabará la temporada en el equipo de la Bundesliga, para en verano hacer oficial su fichaje por el cuadro del Bayern de Múnich. El potente equipo alemán, que se está reforzando con jugadores jóvenes y talentosos, ficha a este francés que ha sido campeón del mundo, y que, bueno, le puede dar mucho al equipo de Múnich. Bueno, futboleros, pasad buen fin de semana. Hasta luego.